Pasen, no pierdan su platica. El color es perfecto para mi ceja. Huele como algo, como algún dulce de la infancia, como a frunas. Siento que huele a fruna. Hello, hello, bienvenidas otra vez por aquí. Como vieron en el título del video, hoy voy a estar probando maquillaje de Miniso. Hay algunos productos que funcionan, otros que no, como todo. Y hoy les voy a contar qué compré, qué probé y qué les recomendaría a ustedes si tienen la curiosidad. Así que sin más preámbulo, comencemos con el video. Por aquí tengo la bolsita con las cosas que compré de Miniso, pero antes de empezar a maquillarme les voy a mostrar algunas cosas que no voy a estar utilizando en el video. Mini haul, para chismearles que compré. La primera cosa que les quiero mostrar es este. Este es un tónico de ácido hialurónico. Básicamente lo que hace es aportarle nutrición y bastante hidratación a la piel. Yo tengo piel seca, pero esto literalmente es como una agüita. Lo he estado probando como 3, 4, 5 días ya. 3, 4, 5. Creo que como 4 días. Y sí he notado una diferencia. Siento que la piel, todos los días cuando me levanto, se me siente como muy suavecita, muy radiante. Entonces, no sé, tengo que probarlo más antes de poder recomendarlo. Cuando lo acabe, de pronto les tengo reseña completa. Pero por 14 mil pesos me parece un buen producto. También me compré estos cositos como de algodón para retirar el maquillaje o aplicar tónico y cosas así. Está al revés. Estos costaron 8 mil pesos y traen 150 pedacitos, pedacitos, para uno retirarse a utilizar de algodón. Son súper cómodos, me han gustado. Está ok. Y tengo esta mascarilla que es divina. La vi en un video de Dianny Vlogs. Dianny Vlogs es la reina del probando todo de Miniso aquí en Colombia. Entonces, muchas de estas cosas yo las había visto y ve que ella utilizó un día esta en un video. Me parece súper linda, pero aún no la he utilizado. Entonces, esa se queda en haul. Y otra cosa que se me olvidó por completo, pero sí quería utilizar hoy, era esto. ¡Ay, vean esto tan lindo! Es una esponjita que tiene un estuchecito de aguacate. ¡Qué cosa tan tierna! Y me iba a aplicar con ella la base hoy porque no encontré base ni corrector ni una de esas cosas en Miniso como para maquillarme. Pero se me olvidó. Entonces, en un próximo video la utilizo y les cuento qué tal. Y ahora sí, entrando en materia, voy a comenzar con este producto que es un lápiz 3 en 1. Bueno, me llamó mucho la atención porque dice que tiene delineador, lápiz de cejas y también el cepillito para las cejas. Entonces, me dio curiosidad probarlo y tiene un costo de $14,000 pesos. Vamos a ver, yo elegí el tono Dark Brown para mis cejas. Me parece que está perfecto. Voy a destaparlo y lo vamos a probar. Ok, aquí está. Así luce. Tiene como... Ah, ok. Aquí está el cepillito. Es un cepillito súper mini, vean. Pero bueno, lo trae y simplemente se olvida y se enrosca aquí. Esto es conveniente. Si funciona sería un producto muy conveniente. Por acá está el producto de las cejas, que es una minita de estas así finitas. Me gusta. El tono lo veo un poquito gris. Un poquito bastante gris. Pero bueno, normalmente los tonos de las cejas son más fríos, no tan cálidos. Y al otro lado está el delineador que también lo voy a probar. A ver si es fácil, si queda brillante, mate. Por ahora voy a empezar haciéndome las cejas. Se siente un poco raro como tener que volverlo a meter. Vean, aquí estoy toda confundida porque, no sé, siento extraño de sostenerlo como tan cortico. Entonces lo voy a volver a meter. Aquí tengo un calvo de una cicatriz que tengo desde que era chiqui. Y esto me lo está tapando súper bien. A primera impresión es pigmentado. Y el tono sí es grisáceo, pero es el grisáceo perfecto, diría yo. Sí tiene como tono cabellito de ceja. Y lo estoy aplicando como ligerito. No le estoy haciendo mucha presión. Y pinta de una. Entonces eso es positivo. Bueno, así está una ceja rellenada y así está la otra sin rellenar. No es muchísima la diferencia porque en esta ceja no tengo este huequito. Pero me gusta el acabado. Sí se siente el color. Es perfecto para mi ceja. Yo pensé que iba a ser muy gris, pero está perfecto para la ceja. Lo único que me parece raro es que cuando me quiero cepillar como para destruir mejor el producto, me toca sacarlo de aquí. Y se siente un poco chistoso que sea como tan enanito. Pero bueno, eso no es un problema grave. Y creo que saqué mucha punta y se me quebró un pedacito. Entonces, si van a comprar este lápiz, saquen solo lo que necesitan y lo van utilizando así. Listo, cejas hechas. Otro punto que tengo de este lápiz es que como de aquí se saca el cepillo, yo creo que no viene mucha cantidad producto. No creo que sea un lápiz que dure muchísimo. Pero me gustó el resultado que dio. Ahora que me hago un poquito de sombra, vamos a ver qué tal funciona el otro lado, que es el lado delineador. Y ahora sí, pasando a darme un poquito más de color en este rostro, compré estos ruborcitos, compré uno solito de toda esta marca de maquillamiento. Se llama como Color Me y este es el rubor que no le veo el tono por ningún lado. El tono número 4. Este es el tono número 4. Es como un tono muy salmoncito, típico tono que a mí me gusta. No sé si está muy clarito para mi tono de piel, pero es lindo y los venden en versiones brillantes o mate. El brillante me pareció que tenía como glitter en él, entonces no me gusta. Me gusta uno que sea luminoso, pero tampoco como escarcha. Entonces elegí la versión mate. Vamos a aplicarlo a ver qué tal. Viendo el tono del rubor fuera del empaque, no es tan mate como yo creía. Es como un salmoncito, pero tiene un satinado un poquito dorado. Entonces vamos a ver cómo queda en la piel. Este rubor tiene un costo de $14,900, $15,000 colombianos. No lo estoy viendo demasiado en el rostro, pero vean que sí tiene como un efecto de iluminador. Como que tiene un reflejo dorado. Casi no veo el color. Me queda claro. Siento que es porque me está quedando clarito. ¿Ven cómo cuando volteo se me ve un reflejo ahí, pero no se ve realmente el color? Esto no es algo que me encante. Pues como que es lindo que no sea tan mate como yo creía, pero el tono número 4 igual me sigue quedando muy claro en mi tono de piel. Y esto es algo que noto mucho, mucho en el maquillaje de Miniso y es que todo es súper clarito. Obviamente porque es asiático, entonces no hace muchos tonos para pieles más oscuras. Difuminémoslo con la brocha del polvo para que no se me vea como el manchón. Pero sí, me quedó como ese vibe doradito y luminoso. No se ve mal, pero yo aquí todavía siento que necesito ponerme un poquito más de color en la piel. Pasemos a los ojos. Compré dos sombritas porque tienen unas sombras que se ven muy lindas. Compré una satinada y una mate para crear un look muy sencillito, pero que nos permita probar la fórmula de las sombras. Este tono, el más brillantico, es el tono 22. Es un tono que se ve... Es como un tono champaña con glitter que se ve muy, muy lindo. Tiene bastante, bastante verillo. Espero que así mismo se vean los ojos. Y la mate. Y la mate es un tono cafecito básico para la transición. Es la número 23. Estas sombritas tienen un costo de 6,900, 7,000 pesos colombianos. Voy a comenzar entonces con la 23 que es la cafecita mate y una brocha a difuminar. A ver qué tal. Espero que no sean como de esas que no pigmentan nada. Vamos a ver. Ahí en la brocha hay bastantito. ¡Oh! Bueno, pues de inmediato se ve. No está mal. Se difumina. Igual es un tono basiquito, ¿no? Pues no es nada del otro mundo. Pero como que me gusta que se vea la primera. Hay sombras en paletas de este color que no se ven en mi tono de piel y eso me molesta full. Entonces, esta no le está haciendo nada mal. Muy bien, Miniso. Muy bien. Pues ahí leí como una segunda capa. A ver, a ver qué tal. Y sí, me gusta. Sí, le ha comenzado a mencionar lo que yo estaba buscando. Se ve bien. Es una sombra decente por 7,000 pesos. Si están necesitando una sombra de transición, yo se las recomendaría. Es muy linda. Pero ahora vamos con la estrella del show. Esta sombra que la verdad esta cuando la de Miniso fue la que motivó. Me motivó a hacer este video de probando maquillaje de allá. Yo la voy a tomar con el dedo como todas las metálicas que siempre uso. Vean ese brillo. Y se siente cremosita el primer tacto. Vamos a ver. ¡Oh! Tiene como un reflejo de otro tono. Como azul. Como verdoso. Pensé que iba a ser solo champaña. No sé si la cámara lo está captando, pero... Pero tiene... Sí, creo que sí. Tiene como un reflejo verde. Está muy linda. Vean el tono bien. Es muy bonita. No utilicé agua, no utilicé nada. Solamente la tomé con el dedito. Y... Sí se alcanza a ver bastante bien el glitter que tiene como el shimmer. Es más bien... Sí, no es como glitter, sino que es satinada metálica. Metálica es la palabra que estoy buscando. Y tiene un reflejo bastante bonito. Ahora sí, vamos a probar la parte de delineador del lápiz que venía súper completo. A ver qué tal. Vamos a ver... Ay, ay... Esperen que me tengo que acomodar bien aquí. Bueno, y esa es la línea. La verdad no está nada mal. Este lápiz entero por 14 mil pesos. 14.15 porque creo que cuesta 14.900 o 13.900, no sé. Me parece bueno porque me gustó como me dejó las cejas. La línea también me gustó como quedó. Es sencillo, es fácil de manejar. No me gusta más este delineador que digamos el que probé último en un video anterior de Sammy que si no lo han visto se los dejo por aquí. Ese me gusta más porque es más mate y ahora cada vez que me delineo los ojos siempre noto cuando los delineadores no se secan tan mate como ese pero en medio de todo me pareció sencillo manejar. No más sencillo que ese me quedo todavía con el otro pero si necesitan un producto que tenga todo en unos cejas, cepillito y delineador este me parece que vale la pena. No decepciona. Pasemos a la pestañina y aquí encontré esta pestañina. Hay un montón de pestañinas o mascara como le dicen en otros sitios en Miniso y esta es la indicada para volumen. No sé por qué pero no le tengo mucha fe. No sé qué decir, no sé. Siento que no va a ser increíble pero ni siquiera la he destapado entonces no hay que juzgarla, no hay que juzgarla aún. Ay, esperen que tiene tiene un montón de pensé que ya le había quitado el plastiquito de seguridad pero tiene otro. Ahora sí, este es el cepillo de la pestañina. Huele, huele raro. Pues no mal pero como un químico que no es el químico que normalmente huelen las pestañinas. Tiene uno de estos cepillos que es bien, bien gordito y bueno, vamos a ver porque la única forma de hacer si una pestañina funciona es poniéndosela. Pues así me quedaron las pestañas después de dos capitas. La verdad me, o sea, para mí esto no es nada volumen extremo ni nada. Por ese precio, como siempre les digo, una de Essence me deja las pestañas mucho más lindas. Si ven, yo tengo buen ojo para las pestañas de lejos, como que las veo y siento que no va a ser buena y por lo general no me equivoco. Esta, pues no, la verdad no la compraría y no se las recomendaría pues, no sé. De pronto también influye que tengo un delineado negro entonces no veo casi las pestañas pero no, yo las estoy viendo en el espejo y no se ven para nada voluminosas. No dicen el empaque si es a prueba de agua o no, yo creo que eso significa que no, pero esta, pasen, no pierdan su platica. Y por último, pero no menos importante, el labial. Elegí este torio que me pareció muy lindo. Estos tienen un costo de $8,900 y son de la línea como se le da esto para no pasar la pena. Este es el labial que elegí. Había muchos tonos pero no había uno que yo considerara como nude en mi tono de piel entonces preferí irme por uno un poquito más oscurito. vamos a ver qué tal es la sensación. Dice que es mate pero cremoso. Huele rico. Huele como algo, como algún dulce de la infancia, como a frunas. Siento que huele a fruna. Oh my God, es súper dark. Yo casi nunca uso este tipo de tonos. Así queda aplicado. Yo casi nunca utilizo este tipo de tonos pero este me gusta un montón. Es como un color muy uva, como vino y me encanta cómo se ve. O sea, la verdad es que así el maquillaje antes era como muy cute, muy de diario, muy todo, pero así ya es un maquillaje de noche todo con productos de Miniso pues obviamente menos los productos del rostro como la base, el corrector, pero sombras, delineador, cejas, hasta el rubor iluminador ya no se ve tan mal. El labial de mis cosas favoritas se siente muy cómodo. Ven que no se pega, no se ve tampoco, no tiene ese efecto de cuando uno utiliza a veces un labial mate que se ve como cara que el lado de lo seco que está, no, este no. Los labios se ven como súper suavecitos. No, 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 no. Me gusta. Y el look final la verdad es que me parece que no queda nada mal para hacer con productos de Miniso. Siento que está ok y hay algunas cosas. Les recomendaría que si quieren probar prueben de pronto las sombras, el lápiz delineador y ceja no estuvo mal, el labial, el rubor, la verdad me no se los recomendaría tanto X y la pestaña en acero. Eso sí, en otro lado se consiguen mejores. Este es el resultado final. Cuéntame en los comentarios qué les parece y si ustedes han utilizado alguno de estos cosméticos de Miniso o otro diferente y les parece muy bueno, recomiéndenmelo. Recuerden suscribirse al canal para ver más videos así, por aquí hay videos nuevos todos los jueves y todos los domingos al mediodía y bueno, creo que no estuvo tan mal. Pasó la prueba varias cosas. Nos vemos a la próxima. Si llegaron hasta aquí comenten un emoji de niña para darles corazoncito y que sigamos la conversación en los comentarios. Las amo y nos vemos a la próxima. Bye.